Bueno, ¿cómo se forma el Present Perfect en inglés? El Present Perfect en inglés se forma con Vamos a ponerlo en forma de línea El sujeto Más have o has Has en tercera persona singular, el resto es have Más el verbo, más ed Si es regular O la tercera columna Ojo cuidado Participio Si es irregular Igual en español ¿Cómo en español? Yo he comido O yo he Tú has andado Se forma igual en inglés El sujeto El verbo haber, que es have o has Y el participio, que es la tercera columna Item, comido, participio You have, si es regular, ed Negativa, igual Y el not se pone después, el auxiliar Haven o hasen Más el verbo, más ed O la tercera columna Y en interrogativa Have o has Más el sujeto, más El verbo, más ed O la tercera columna Ejemplo She hasn't Slept Ella no ha dormido O has Has he Cooked ¿Ha cocinado él? No 20 flores Ahora hay un montón de partículas que se le pueden poner al present perfect Que son Ever y Never Ever se pone para preguntar Have you ever Que quiere decir ¿Alguna vez tú has Driven a car? Y usted quiere contestar No No I have never Porque no lo habéis hecho nunca Driving a car La posición siempre es igual Del ever y del never El ever Es para preguntar Si alguna vez lo has hecho Y el never Para decir que no lo has hecho nunca Jamás Nunca he conducido un cosa Por supuesto Esto siempre es negativo Se podría poner de otra manera Pero yo no sé Si os lo han explicado Y si os conviene saberlo I haven't Ever Driven a car Esta mañana Jamás Yo he conducido un cosa ¿Vale? Pero esto no lo habéis visto Ni os lo vais a ver Creo yo No suena ¿Que no? Ustedes lo tenéis que poner así ¿Qué ponéis aquí? Ah vale Yet Already Just ¿Cuándo se usa Just? Cuando acabas de hacer algo She has Just Gone Se acaba de ir ahora mismita ¿Vale? Y no se usa en negativa Porque no acabo de no sé qué Eso no tiene mucho sentido Y el yet Y el already Se usa para decir ya O todavía Por ejemplo El already se usa en afirmativa I have already It Ya he comido Y decir que no has comido todavía Se pone yet Y se pone al final I haven't Itten yet Para mí era fundamental Saberme un ejemplo Yo con un ejemplo Ya sabía Porque con un ejemplo Tengo en la cabeza La posición donde lo tengo que poner Aquí el already va entre el auxiliar y el participio Y aquí el yet va al final ¿Vale?